eco, arroba, ecomedios, punto com La siguiente es una realización integral de Oscar Di Profio Producciones A partir de este momento, compartiremos todos juntos Tiempo de Vivir, un programa para la familia y la tercera edad Tiempo de Vivir, con música, información, sorteos, novedades, reportajes y sorpresas Tiempo de Vivir, un programa abierto para todas las inquietudes de la comunidad y la clase pasiva Conducción, Oscar Di Profio Tiempo de Vivir Señoras y señores, buen viernes para todos Bienvenidos Así arrancamos Viernes 9 de agosto del 2019 Continuidad de la programación de nuestra emisora LRI 224, Ecomedios AM1220, cadena de radios y para todo el país Buen viernes para todos Acá estamos con nuestro equipo de trabajo La puesta en el aire, Gerardo Subirana, como siempre En la producción, hoy docente con aviso, Mónica Cervantes También la tenemos en el piso, Amile Dipsa, con todo lo que es el espectáculo y también entretenimiento sin producción María Belén Dipsa, lo que es asistencia de musicalización, producción y también entretenimiento Quien les habla y tecnología y quien les habla de dirección y conducción Oscar Di Profio para todos ustedes Disfrutando esta hora, clásico horario del regreso En este día viernes 9 de agosto Ya les vamos a contar datos del tiempo En la ciudad de Buenos Aires Jornada realmente Fresca, ¿eh? Fresca realmente, bueno Pero hay que darle calor Y calor, ¿eh? En este caso A la continuidad de la radio Como tiene que ser para todos ustedes Disfrutándolo Y buena música para todos Para compartirlo Mine Dipsa, muy buen viernes ¿Cómo va, muchacha? Muy buen viernes para todos Muy bien, acá andamos ¿Todo bien? Sí, sí, sí Ha llegado el viernes Ha llegado el viernes Presagio del fin de que se nos viene, ¿eh? Así es, así que bueno Pasó volando la semana, ¿eh? La semana pasó volando La verdad que sí Realmente Así que, ¿qué tal María Belén Dipsa? ¿Cómo va, muchacha? Todo bien Y esperando el viernes para darle la mejor información de tecnología Perfecto Eso lo vamos a hacer en un ratito, ¿no es cierto? Dentro de un ratito, claro que sí Perfecto Yo voy a hablar de espectáculo después más adelante En un ratito Bien, correcto entonces 9 grados 2 décimas Datos actualizados ya de las 20, ¿eh? 9 grados 2 décimas La temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires 8 grados 7 la sensación térmica 83 el porcentaje de la humedad En la presión 1015 decimal 2 hectopascal Y es el viento del sur a 9 kilómetros en la hora Y el cielo está cubierto con llovizna La visibilidad 9 kilómetros Precaución al manejar Después vamos a ir viendo cómo está Torre de Tránsito Obviamente complicado Para esta jornada de este día viernes Hoy el Santo Oral Como lo hacemos todos los viernes Conmemora a Santa Otilia Que es religiosa Así que aquí la Otilia Para saber si hay alguna o no No lo sabemos Bueno, nuestro saludo también Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad Con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia Como también hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas También en la Argentina Hoy es el Día del Maestro de Educación Especial Un trabajo que llevan los docentes En lo que tienen que ver las escuelas especiales En nuestro país También un día como hoy Les digo, les cuento y les comento 9 de agosto Pero del año 1821 Se funda definitivamente La Universidad de Buenos Aires Cuyo primer rector fue el doctor Antonio Sainz Dicho sea paso Justamente este nombre es el que lleva la estación Pompeya En nombre del doctor Antonio Sainz En homenaje a este hombre Que ha sido un educador de primer nivel En la República Argentina También un día como hoy 9 de agosto Pero del año 1822 Comienza a funcionar en Buenos Aires La Facultad de Medicina También en 1852 Un día como hoy Se firma en Buenos Aires Un tratado de amistad Comercio y navegación Entre la Argentina Y también el Reino de Portugal En 1871 Un día como hoy Muere José Mármol El gran poeta En 1914 Fallecía el presidente Roque Sáenz Peña Asume Victorino de la Plaza Aquí en el país Miren ustedes 1930 Un día como hoy Nací Betty Blup El personaje animado del cine Y también de la televisión internacional 1945 Un día como hoy Estados Unidos lanza la bomba atómica Que destruye Nagasaki En Japón También hoy cumpliendo años La actriz Melanie Greff Actriz estadounidense Nació en el 57 Un día como hoy Del 63 Nacía Whitney Houston La gran cantante estadounidense Que el viernes pasado Tuvimos un tema musical de Houston Justamente Whitney Y para compartir hoy cumpliendo años El periodista argentino Ernesto Termenbaum Nació en el 63 También hoy cumpliendo años El cantautor colombiano Juanes Famoso Juanes también En este caso Y por último El 2013 Un día como hoy Fallecía el gran guitarrista Cantante y compositor argentino Eduardo Fallo Algunas efemérides Cosas que han pasado Un día como hoy El 9 de agosto Pero compartimos con todos ustedes Aquí Nuestro tiempo de vivir Bueno después les vamos a contar Algunas cositas más Que tenemos acá en el programa Para compartirlo Para disfrutarlo En este tiempo de vivir Pero ahora Lo vamos a hacer Musicalmente Hablando en el programa Porque vamos a arrancar En este caso Con la musical 2x4 Sexteto mayor Y esta versión de Nocturna 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 Porque creemos en el país Porque creemos en usted Porque creemos en nosotros Tiempo de vivir Un presente con cara al futuro 15 minutos ha pasado ya de la hora 20 En la República Argentina Vamos con esta torre de tránsito Atención a aquellos que están ya Yendo a sus hogares Sus lugares de origen Conduciendo por las autopistas Las calles porteñas en la provincia de Buenos Aires también Hay de Moras En el puente de la Noria en sentido provincia Avenida General Paz En la zona de sentido Riachuelo Entre Devoto y Linear también de Moras Cantillo, Zona Núñez y su enlace También hay de Moras en la General Paz Para Americana al Norte También de Moras Autopista 25 de Mayo En la zona de Boedo Y Avenida Plata sentido oeste También con gran carga de tránsito Y mucha demora Atención, hablando de Moras Hay subte B, línea B Hay demoras en el subte línea B también Para tenerlo en cuenta De Ricciere, autopista desde la zona de Tapiales Semano Seiza También gran cantidad de tránsito Bastante demora Así que precaución al manejar Y teniendo en cuenta Que las condiciones climáticas No son las ideales Hay que levantar un poco el pie del acelerador Dado que la visibilidad Está reducida solamente A nueve kilómetros Este momento es presentado por Colombraro Una empresa ciento por ciento argentina Vamos con los números de la suerte Las Quiñelas Esta tarde la vez pertina A la cabeza en la ciudad Favoreció el número Cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro Cinco seis cuatro cuatro Mientras que la Quiñela De la provincia de Buenos Aires Esta tarde favoreció al número Ocho mil cincuenta y cuatro Ocho cero cinco cuatro En Santa Fe Esta tarde la cabeza Favoreció el número Nueve mil doscientos setenta y dos Nueve dos siete dos En Córdoba Esta tarde la cabeza Favoreció el número Siete mil novecientos treinta y dos Siete nueve tres dos Y en Entre Ríos Esta tarde la cabeza Favoreció el número Siete mil novecientos veintis Siete nueve dos seis El momento que fue presentado Por Colombrano Una empresa ciento por ciento Argentina Hablemos de tecnología ¿Qué vamos a comentar En un ratito María Belén Dipsa? Bueno tenemos el top tres Como todas las semanas Y dentro de un ratito Vamos a hablar sobre Una nueva aplicación Ajá Que es parecida No igual A lo que es FaceApp Pero de una forma anime Lo segundo vamos a hablar Sobre que Facebook censuró La campaña del área cincuenta y uno Y como tercer puesto del top Un fabricante chino Hace una nueva forma De cargar celulares Ajá Perfecto Así que dentro de todo eso Un ratito Perfecto Atentos Muy bien Mire Dipsa Recordamos líneas de comunicación Y redes sociales Por favor Muy bien Si se quieren comunicar con nosotros Es muy fácil Nos llaman al 4325-1220 Sino a la central de oyentes 1136-76-6100 Y también nos pueden ver y escuchar Durante el programa Y durante la semana también A través del canal de YouTube De Ecomedios M1220 Y sino también en el Facebook Ecolive Bien Correcto entonces Vamos a hacer una pequeña pausa En nuestro programa Nosotros mientras hacemos La pausa comercial De nuestro tiempo de vivir Disfrutamos este exquisito Café Sibonay El nombre del café Pausa Y ya volvemos Coltab Colombrado Le cambió el nombre A los herméticos Y nos presenta Su nueva línea De contenedores Con trabas de seguridad Para vos que cuidás La salud de tu familia Ahora tenés Coltab Para preservar La frescura Y valor nutricional De los alimentos Son aptos Para freezer Y microondas Encontra Tus Coltab Y los paseos De compra Colombrado Coltab Colombrado Color y calidad Y plástico Para tu hogar Farmacia Social Cobo Atendemos obras sociales Medicamentos Ortopedia Perfumería Herboristería Limpics A regalos Abierto todo El año De 8 a 24 Avenida Cobo Esquina Centenera Desde 1904 A su servicio Panadería Confitería Los bisnietos Comidas caseras A domicilio Todos los días De 11 a 15 Los bisnietos Cachi 150 A una cuadra Del hospital Pena 4911 2626 Agéndelo 4911 2626 Panadería Confitería Los bisnietos Un mundo De cosas ricas España La obra social Argentina Con respaldo Internacional Empleados En relación De dependencia Monotributistas Jubilados La seguridad Social Otorga el derecho De cambiar De obra social Una vez al año España Brinda los mejores Servicios Del país Venezuela 1162 Capital 4382 0400 España Excelencia Médica En una obra social Superintendencia Servicio de Salud 0800 222 72583 Un auto usado No se vende solo Busque una agencia Con el logo CSA En sus vidrieras Y realice una presión Confiable y segura Es un consejo De la Cámara Del Comercio Automotor En ese automotor Morita Empanadas y pizzas Disfruta 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 de la promo 2x1 Y de su amplia variedad En pizzas y empanadas En Parque Patricios Distrito Tecnológico Avenida Brasil 3099 Esquita Urquiza 4942 4804 Morita Empanadas y pizzas La opción Usted La tiene aquí En Tiempo de Vivir Música La mejor Sorteos Invitados Y una protagonista Fundamental La noticia Tiempo De Vivir 21 minutos Pasaron ya de las 20 horas En la República Argentina Reiteramos La temperatura actual En Buenos Aires Fría la noche Para abrigarse Quedarse en casa 9 grados O 2 décimas La temperatura actual 8 grados 7 La sensación térmica Por efecto del viento Hablamos de tecnología Con María Belén Dipsa Bueno Hace un ratito Veníamos diciendo Del top 3 De tecnología Y empezamos Ahora mismo Ya hace unas semanas Veníamos hablando De lo que es FaceUp Que es la tecnología De inteligencia artificial Que toma el rostro De la cara Y te transforma Como una persona Más viejita Pero ahora mismo Salió también Otra aplicación Que convierte Los rostros De las personas reales En personajes de anime Esta aplicación Se llama UGATIT Y es una aplicación Gratis también En el que Uno se pone De frente a la cámara Toma el rostro Y te transforma En anime Con esos ojos Grandes De los anime Que conocemos Todas las historietas Toma la característica propia Esta empresa Que también Desarrolla Videojuegos Que es NCSoft Tomó eso Y dijo Bueno Ya que hicieron FaceUp También nosotros Lanzamos la nuestra Y solamente Es para personas Pero también Para animales A los perros Los hace gatos Y a los gatos Los hace perros Así que es una aplicación Que dentro De hace muy poquito Se va a empezar A lanzar Y van a estar Todos subiendo Imágenes De acuerdo a esta aplicación Ya van a empezar De la empresa Se quede sin batería Automáticamente va a pasar A este sistema De patente solar Que tiene Fotovoltaicos Así que Mucha atención Porque dentro De unos meses Seguramente van a estar Explayando un poco Más de información Y seguramente Lo vamos a decir A través del programa Claro Es decir que Sin electricidad Sin electricidad Directamente Con paneles solares Como la nueva O sea Hoy en día Muchos edificios Tienen el sistema De luz Pero también Tienen el sistema De panel solar Que lo que hace Es que en corte de luz Automáticamente Pasa a ser el sistema solar Y se utiliza Para no quedarse Sin energía Y reduce el costo También Reduce el costo También Y va a ser Bastante ecológico Por lo que Estuve leyendo Los detalles El segundo Ya lo pasamos Vamos para el tercero Que es que Facebook censuró La campaña Para invadir El área 51 Ah, estaban todos Locos con eso Todo el mundo Estaba loco Decía No, el área 51 Vamos a entrar Muchas personas Que ahora nos están Escuchando dirán ¿Pero qué es el área 51? ¿Qué es el área 51? Es un lugar Ahí en los Estados Unidos Que descubren Los secretos Dicen alienígenas O sea Que llegan al país Y mucha gente dice Es lo que mucha gente Pretende y cree Pero mismo el gobierno Dice No chicos Ahí no hay nada Que es raro No se trata de Domnis No se trata de alienígenas Es otro tipo de cosas Es una base militar Es una base militar Pero esta convocatoria En Facebook Que tuvo más de 2 millones De personas Que querían ir Dijeron Vamos a entrar Como sea Muchos famosos Celebridades De la farándula Todos decían Bueno, vamos a entrar No Facebook agarró Dijo no Directamente No queremos más problemas Porque como se daba La iniciativa del evento A través de esa red social Dijeron no Ya está Lo cerramos Y no queremos Más conflictos Porque ya se iba Hace poquito Dijeron Bueno, vamos a entrar A esa base militar O sea De Nevada De Estados Unidos Entramos Entonces dijeron Que no Bajaron el evento Así que si quieren Se van a poder fijar Está cancelado Y no van a poder Encontrar información Sí, también Iban a hacer uno Con el Triángulo De las Bermudas Que estaban organizando Después del Área 51 En septiembre Creo que era Si mal no recuerdo Ya para diciembre Estaban pensando En ir al Triángulo De las Bermudas Son actividades Que organizan Más que nada Influencers Youtubers Todo eso Lo toman como Como un chiste Y bueno El tema es que allá No lo toman como chiste Porque es una base militar Claro, es bastante en serio Y aparte que Mismo Facebook Esta red social Dijo que va en contra De los estándares De la comunidad Así que Lo tomaron por ese lado O sea Nos vamos a quedar Con la duda Claro, nos vamos a quedar Con la duda Pero ya está Ya está ahí Llegó el momento Se cansó Dijeron Le damos de baja Muy bien Perfecto Bueno, Bárbaro entonces Muchas gracias Por la tecnología María Belén No, por favor Espero que les haya gustado Pero claro que sí Claro que sí Aparte es información oficial Ah, perfecto entonces Bueno, antes de ir Con la música nuevamente Le quiero mandar un gran saludo Un gran abrazo A mi querido amigo Tito Garabal Tito Garabal es el director Y el conductor del programa Claves para un mundo mejor Que está por Canal 9 Para que se ubiquen ustedes ¿Saben por qué? Porque la legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Lo ha declarado Personalidad destacada En el ámbito de la cultura Así que En este caso Estoy leyendo la información La legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Tiene el agrado De invitarnos A nuestro programa también A la declaración De personalidad Destacada en el ámbito De la cultura Al Cardenal Luis Héctor Villalba Y al programa televisivo Claves para un mundo mejor Que dirige y conduce El amigo El periodista Tito Garabal Esto va a ser El próximo viernes 23 de agosto A las 18 horas En la Federación Del Círculo Católico De Obreros En la calle Junín 1063 Así que bueno Enhorabuena Y nos alegramos mucho Porque Tito Es una gran persona Un tipo fenomenal Hace ya muchos años Que lo conocemos Que también lo tenemos En nuestro tiempo de vivir A veces Para compartir Ciertos temas Que tratamos Así que bueno Enhorabuena Tito Para vos un gran abrazo Y para todo Tu equipo de trabajo Y para toda tu linda familia Que tienes Vamos a compartir La música En este tiempo de vivir 2027 Frank Sinatra En el aire Chic to Chic ¡Gracias! 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 un puente. También más títulos en lo que tiene que ver con el deporte, en este caso Probeza de River y ahora Boca, obviamente con el italiano de Rossi, será jugador para el próximo martes por Copa. Vamos con datos del tiempo en Buenos Aires, 9 grados, 2 décimas La Temperatura Actual, 8-7 La Térmica. Fueron títulos en Tiempo de Vivir por Ecomedios y para todo el país. La música de nuestro programa para todos ustedes. Por un lado Beyoncé, por el otro lado Alejandro Fernández interpretando esta versión tan particular de Amor Gitano. Ven y quédate conmigo, dame el corazón. Vida mía, estoy muriendo lento en mi prisión. Anda, dime lo que sientes, quítate el pudor y deja de sufrir, escapa con mi amor. Después te llevaré hasta donde quieras, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol. Contigo soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga, porque ya sé a dónde voy. Soy tu gitano, tu penegrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida, soy tu ladrón. Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera, voy a quererte, aunque me saquen el corazón. Y aunque nos cueste la vida, y aunque duela lo que duela, esta guerra la ha ganado nuestro amor. Yo nací para tus ojos, para nadie más, siempre voy a estar en tu camino. La alma de mi alma, corazón de tempestad, dime por dónde ir, después te llevaré hasta donde quiero, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol. Contigo soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga, porque ya sé a dónde voy. Soy tu gitano, tu penegrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida, soy tu ladrón. Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera, voy a quererte, aunque me saquen el corazón. Y aunque nos cueste la vida, y aunque duela lo que duela, esta guerra la ha ganado nuestro amor. Y aunque nos cueste la vida, y aunque duela lo que duela, esta guerra la ha ganado nuestro amor. Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor No siga cambiando el dial Tiempo de vivir Un programa hecho por gente de radio para usted Y ahora tiempo de espectáculos y entretenimientos con Mili Dipsa Muy bien, bueno, antes de empezar, tengo que agradecerle y mandarle saludos como corresponde a la gente de Plus Rebel, que estuvimos el fin de semana pasado, el domingo pasado estuvimos con Código Mujer TV ahí en un stand, así que bueno, un beso enorme para Sol y todo el equipo, ¿no, Bel? Que estaban ahí. Sí, es un evento donde hay talles de mujeres reales. La verdad, justo es lo que iba a decir, ¿no? Un evento para todas las chicas plus size, como se dice ahora, plus size, que son talles grandes, bueno, que a veces cuesta conseguir un poco de ropa, ¿no? Entonces, más adelante la vamos a tener para que nos cuente un poquito acerca de este evento, que empezó muy chiquito y la verdad que cada vez es más la gente que atrae, porque lógicamente, ¿no? Uno se siente cómodo, o sea, una va, encuentra ropa. Aparte te podés probar la ropa así mismo, porque en los lugares no te permiten probártelo, pero ahí sí podés probártelo tranquila, no hay ningún problema. Así que bueno, les mandamos un beso a las chicas ahí de Plus Rebel, también a Paula de Concepto Artado, que hace una ropa, unos vestidos que la rompen. La verdad, estilo rock, romanticus, vintage, son estampados de autor. Así que Paula también un beso enorme ahí de Concepto Artado, increíble, la tienen que buscar, está como Concepto Artado en Instagram, y ahí ven todos los vestidos que hace, increíble, la verdad. Todos los talles también. Y todos los talles, desde el más chico hasta el más grande, para que todas nos sentamos cómodas. Y sí, aparte con buena calidad. Así es, así es. Así que bueno, ahora sí vamos a pasar un poquito también a lo que estuvimos haciendo esta semana. ¿Por qué? Porque estuvimos recorriendo lo que es Galerías Pacífico, estábamos buscando el regalo del Día del Niño, y caímos en una perfumería muy reconocida ahí de Galerías Pacífico, porque había un evento de Tiffany & Co. de acá de Argentina, y bueno, conocimos a un artista que, miren, los que están viendo por, ¿cómo es? Por vía streaming, ¿no? La radio. Por la plataforma digital. Así es, los que nos están escuchando y viendo, van a ver el trabajo que hace. Ella es Eli Moreno, es Art Glass y trabaja en Green Class, que también es un emprendimiento que tiene ella junto a su pareja, creo que es. Se llama Green Class, el emprendimiento es increíble, increíble lo que hacen, la verdad, tallan los perfumes. Es un arte. Es un arte, exactamente. Hacen arte en vidrio. Y bueno, estuvimos ahí y también, obviamente, ¿no? En el evento este de Tiffany & Co. Nos tallaron el perfume y la verdad nos quedamos impactadas. Le dijimos, te vamos a mandar saludos y a mostrar un poquito del trabajo que haces, porque no se ve todos los días. No, es algo sorprendente novedoso, yo diría. Así es, novedoso. Lo vi y la verdad que te tallan el perfume con lo que vos querías, es impresionante. Así que, bueno, si la quieren buscar, la pueden buscar en Instagram como Green Class. Y también, bueno, obviamente, le mandamos saludos a Eli Moreno y a la gente de Tiffany & Co., que también se portaron excelente. Y bueno, ofrecieron algo, la verdad, que uno se sentía cómoda. Muy cómoda, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, ahora sí vamos a pasar con una propuesta que nos llegó a la mesa de trabajo, pero no la voy a presentar yo. ¿Quién la va a presentar? La van a presentar dos de los protagonistas. Esta obra se llama Pronóstico Reservado. Así que, vamos a escuchar. Hola a todos los oyentes de Tiempo de Vivir. Los quiero invitar a todos a ver la comedia Pronóstico Reservado. No se la pierdan, no se la pierdan hoy a las 8 de la noche. Pronóstico Reservado en Código Montesco, una comedia divertidísima de Jean-Pierre Martínez con la dirección de Julio y Belegia. Vamos a estar todos los viernes de agosto y septiembre, únicas 9 funciones. Todos los viernes, 20 horas, Teatro Código Montesco, que está en Gorriti 39.56. Las entradas las pueden reservar por la alternativa teatral y nos pueden seguir en las redes sociales pronósticoreservado.arg. Sí, en Instagram. Nos siguen ahí y ahí se van a enterar de todas las novedades de la obra. Los esperamos, no falten. Gracias. Muy bien, ahí escuchamos a Jimena Aguilar también, que presentaba lo que es la obra Pronóstico Reservado. Vuelvo a repetir, viernes, 20 horas, Teatro Código Montesco, Gorriti 39.56. Tienen que reservar las entradas por www.alternativateatral.com.ar y si no, en el Instagram pronósticoreservado.arg. Así que más que invitados, es una comedia donde van a reír a carcajadas increíble. Lo único que está en el mismo horario que el programa, así que van a tener que reservar para el próximo viernes si quieren ir y después nos pueden escuchar a nosotros, obviamente, por YouTube. Sí, nos buscan por YouTube, así que no se pierden ninguna de las dos propuestas. Exactamente. Hay que salir y ir al Teatro Argentino, chicos. La verdad que sí, 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 hay que ir al Teatro. Hay que apoyar al Teatro Argentino. Hay que apoyar, así es, porque es complicado. Hoy en día es complicado, no vamos a hablar mucho del tema, ¿no? De los precios ni nada por el estilo, pero es complicado hacer teatro. Claro. Porque es un equipo gigante, ¿no? Y por más que sea cooperativa y todo, hay que apoyarlo. Es mucho trabajo de meses y aparte es constante trabajo todo el tiempo, así que hay que ir al Teatro. No solamente quedarnos con una sola cosa, sino ir a varias cosas, a disfrutar también. Y como dijo Soledad Silva, ir a Guantelaficción. Sí, ella lo dijo, bueno, más que nada por la televisión, ¿no? Claro, pero también en el Teatro. También en el Teatro, así es, así es. Hay muy buenas propuestas en lo que es Buenos Aires. Bueno, por eso, chicos, estamos en el ranking, no me quiero mandar la parte, pero estamos en el ranking, en el top five de los mejores teatros del mundo. Sí. Del mundo. Y aparte somos el país que más butacas tiene. Iba a decir lo mismo, sí. En todo el mundo. Más salas. Más salas con butacas tiene, así que tenemos que sentirnos orgullosos. La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, y apostar al Teatro Argentino porque la verdad que hay muy buenas propuestas. Muy bien, ¿qué más? Así que un beso para ahí, para todo el equipo. Jimena Aguilar y a todo el elenco. Así que, y ahora sí nos metemos en lo que es más espectáculo. ¿Por qué? Por primera vez se va a realizar los Martín Fierro de la moda. ¿De la moda? Sí. Por primera vez se van a realizar, es la primera edición, obviamente. Sí, es la primera vez. Esto se va a llevar a cabo el 16 de octubre, 16 de octubre, ¿sí? En el imponente Tatersal de Palermo. Lo organiza, obvio, Aptra, ¿sí? De periodistas y trabajadores del espectáculo acá de Argentina. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es algo nuevo. Es algo totalmente nuevo. Venía el Martín Fierro digital y ahora el Martín Fierro de la moda. De la moda, de la moda. Recordemos que, bueno, está el tradicional Martín Fierro de la televisión, Martín Fierro de la radio, que, bueno, Luis Ventura los separó. Que estuvo muy bien ahí, la verdad que fue una acción muy buena. También insistieron con el tema digital, insistieron con el tema digital. Se realizó el tema de Martín Fierro digital. Hubo ya dos ediciones, si mal no recuerdo. Y ahora, bueno, ¿quiénes quedaban afuera? Los de la moda. Y más que nada el tema de las alfombras rojas cuando son los premios. Entonces, bueno, dijeron, ¿qué hacemos? Un Martín Fierro de la moda. Se critica acá en Argentina mucho el tema del estilo de la moda. Sí, 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 la verdad que sí. Y es por eso mismo que la Asociación de Periodistas de la Televisión Radiofonía de la Argentina, con creatividad y atento a lo que el público le interesa, presenta esta nueva versión de los clásicos premios. Así que a estar atentos porque todavía hay información, pero no tenemos los nominados, como que falta todavía un poquito más. Pero es importante saberlo, ¿no? Para estar atentos más que nada en las redes sociales, en todo eso. Porque no se sabe si la gente va a elegir. Va a haber un jurado seguramente. Pero hay que ver si dan la opción, como los Martín Fierro digital, para que la gente elija. ¿Sí? Así que bueno, en el Tatersal de Palermo el 16 de octubre. Dice que estamos en agosto, ¿no? Agosto, septiembre. Ah, poquito queda, no nos falta mucho. Así que seguramente ya se estarán preparando más de uno. A ver si les toca o no. Y estarán preparando las lentejuelas. Y sí, sí, sí. Fabián Medina Flores ahí. Caparola, ¿eh? Benito Fernández. Benito Fernández, sí. Más que hoy en día hay muchos programas de televisión sobre la cosa de la moda. Y claro. Sobre peinados y también sobre ropa. Así que... Sí, sí, sí. Bueno, la jaula de la moda que está por Magazine con Horacio Cava. Ah, con Horacio Cava. Sí, sí, sí. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. La primera edición. Vamos a ver. Así que bueno. Y ahora vamos a pasar un poquito con el tema del hermano de Mirta Legrán. Con José Martínez Suárez. Quien, bueno, ya la conductora Mirta Legrán el fin de semana pasado había comentado acerca de la salud de su hermano. Recordemos que si Mirta tiene 93, el hermano tendrá 95 más o menos. Porque no recuerdo en este momento, pero sé que son dos o tres años de diferencia más grande que Mirta. Y Goldi. Y Goldi. Sí, Mirta y Goldi. Me estaba olvidando de Goldi. Pero todos dicen, ah, Mirta Legrán, la dala. El hermano es más grande. Aparte tiene un conocimiento terrible sobre el cine. Y muchos de los grandes cineastas que hoy en día conocemos estudiaron con él. Juan José Campanella, Damián Cifrón. O sea, todos los grandes estudiaron con él. Y es un referente, ¿no? Es un foro. Como bien dice, es un... Sí, porque es un foro. La verdad que es increíble lo que sabe ese hombre de cine. Y, bueno, ahora parece ser que no está muy bien de salud. Agrabó por el tema de que, bueno, había entrado al hospital con una rotura de cadera. Sí, recordemos, 95 años aproximadamente, más o menos. Rotura de cadera. Y después agrabó con la aparición de neumonía. Sí, así que, bueno, en la edad que tiene y todo, están bastante preocupados en la familia de Mirta Legrán por el tema de que, bueno, está en terapia intensiva. En estos días seguramente se va a comentar. Sí, sí, sí. Así que, es más, no se sabe si mañana Mirta hace el programa. Que eso también dio que hablar porque, bueno, para que Mirta no haga el programa, claramente tiene que estar pasando algo grave, ¿no? Acá me están diciendo, ah, lo va a hacer al final. 21 a 10. 21 a 10, 21 a 30 lo va a hacer, bueno. Sí, hay que ver qué es lo que pasa porque, recordemos, es minuto a minuto, ¿no? Como va evolucionando la salud de él. Es grande, la verdad es esa, es grande y eso es lo que asusta más que nada a todos. Así que, quizás muchos no lo conozcan, pero en serio es un referente del cine, es increíble. Un grosso del cine, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. La verdad, es más, en Estados Unidos, acá lo conocen, o sea, es Hollywood y él van de la mano. La verdad es esa, la verdad es esa. Así que, bueno. Y hablando de Hollywood, vamos a hablar acerca de los premios Emmy porque se entregan el 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Y, bueno, quien arrasó con las nominaciones es The Game of Thrones, que fue de HBO de la serie, con 32 nominaciones. 32 nominaciones, un récord total. Alguno se va a tener que llevar. Sí, alguno va a tener que clavar porque la verdad de 32, no llevarse ninguno sería un fracaso total. Esta es la octava y última temporada de la serie y, bueno, dio que hablar con el tema de las nominaciones. Nadie se esperaba tantas nominaciones, pero bueno, también al final fue un poco ahí conflictivo, muchos estaban a favor, muchos en contra, pero bueno, quedó. Así que arrebató totalmente a Netflix, con un total de 137 nominaciones HBO contra 117 de Netflix. Así que Netflix quedó abajo de HBO, que se dio mucho al que hablar también. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay que esperar un poquito todavía, el mes que viene. Hay que esperar encima que las plataformas de hoy en día on demand están tomando más posición que otros lugares, otros servicios de entretenimiento. Así que, bueno, esto es el 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Anoche acá en Argentina hubo un evento en el Palacio Dujov, creo que se realizó, un alfombro roja donde presentaron a todos los nominados. Y, bueno, hubo famosos acá argentinos, de todo. Estuvo bastante interesante. Perfecto, perfecto. ¿Algo más, chicas? No, hoy me extendí más de la cuenta. No dije nada. Tenía mucho que hablar. Exactamente, ya lo vi. Entre saludos. Entre dos mujeres acá en el medio, se imaginan, ¿no? Aquellos que nos ven por televisión, por streaming, se darán cuenta. Sí, vale por las veces que no hablamos. Bueno, yo voy a hacer una pequeña pausa comercial en el programa, si están de acuerdo bien y si no también, mientras disfruto de un exquisito café. ¿Sabe por qué? Porque solamente en dos lugares, mientras levanto mi pocillo de café, solamente en dos lugares usted toma un buen café. En su cafa, en su casa y café Sibonay. El nombre del café. Saludos. Buen provecho. Coltab, Colombrado le cambió el nombre a los herméticos y nos presenta su nueva línea de contenedores con trabas de seguridad. Para vos que cuidas la salud de tu familia, ahora tenés Coltab para preservar la frescura y valor nutricional de los alimentos. Son aptos para freezer y microondas. Encontra tus Coltab y los paseos de compra Colombrado. Coltab Colombrado. Color y calidad y plásticos para tu hogar. Farmacia Social Cobo. Atendemos obras sociales, medicamentos, ortopedia, perfumería, herboristería, limpia y zarregalos. Abierto todo el año de 8 a 24. Avenida Cobo, esquina Centenera. Ospanya, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La seguridad social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospanya, brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 en capital. 4382-0400. Ospanya, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud. 0800-222-72583. En Parque Patricios. Distrito Tecnológico. Borita. Empanadas y pizzas. Calidad, precio y servicio. Consulta las promociones del día. Empanadasborita.com.ar Sucursal adherida al 2x1. Avenida Brasil y Urquiza. 4942-4804. Borita. Empanadas y pizzas. Tradición familiar. Hijo de Juan Carlos. Facundo Sarabia. Si de cantar se trata. La cantaba todo el día. Allá en Saltacampo afuera. Andando por payo gasta de changuito ya sabía que aunque nos llenen de gringos, ay, yo no los cambiaría. Me rodeaban las guitarras, bombos y trajes de gauchos. Pucha, qué lindo les queda a todos estos paisanos. Si ya tenés veinte años y no sabes decidirte. Élite para el folclore. Me duele si del folclore dicen que es cosa de viejos. Si sos joven, prometeme no aflojarle ni un momento. Si cantando en las reuniones por ahí alguno se ríe. No te aflijas, perdónalo, no conoces sus raíces. Me parece haber oído decir que se está pagando. Con tu mano y con la mía vamos a seguir tirando. Si seguís con veinte años afinando una guitarra. Llévate todo el folclore por donde quiera que vaya. En tiempo de vivir. Noticias para la tercera edad. Muy bien, vamos ahora con el mensual del mes de agosto para jubilados y pensionados nacionales. Atención para aquellos cuyos conceptos no superen los 11.832 pesos. Reiteramos, no superen esa cifra. Estas son las fechas de pago. Próximo lunes, en este caso, el próximo lunes que corresponde al 12 de agosto, van a cobrar los documentos que terminan en 2, en martes 13, los documentos que terminan en 3, miércoles 14, documentos que terminan en 4, jueves 15, documentos que terminan en 5, viernes 16 de agosto, documentos que terminan en 6. Reiteramos para aquellos que no superen la cifra de 11.832 pesos, la mínima. Documentos que terminan en 2, el día lunes 12, documentos que terminan en 3, el martes 13, documentos que terminan en 4, el miércoles 14, documentos que terminan en 5, el jueves 15, documentos que terminan en 6, el día viernes 16 de agosto. En otro orden de cosas también, les queremos comentar que el IPS, Instituto de Provisión Social Bonaerense, adelantó ya el pago del aumento otorgado a jubilados, docentes y administrativos a partir del día de hoy. Y a propósito, hablando de aumentos, atención, porque a partir del próximo mes de septiembre los jubilados y pensionados van a recibir un 12,2% de aumento. Las subas rigen a partir del próximo mes de septiembre, medida ya que fue comunicada hace dos días en el boletín oficial. O sea que en definitiva van a pasar a cobrar un mínimo vigente de 12,937 pesos con 22 centavos. Hemos compartido lectura de noticias para la tercera edad en Tiempo de Vivir. Lentamente nos vamos a ir preparando para el final del programa. Les contamos rapidito cómo cerró el dólar hoy para la compra. El oficial 44 pesos con 47 centavos, para la venta 46 pesos con 59 centavos. El euro oficial cerró para la compra 50 pesos con 36 centavos, para la venta 52 pesos con 83 centavos. Recuerden, próximo domingo, las elecciones, las famosas PASO, van a haber más de 90.000 efectivos de fuerzas militares y policiales, y obviamente todo el país que estará custodiado para llevar adelante estas elecciones y ver qué es lo que va a pasar con lo que ya luego sucederá en el próximo mes de octubre. Pronóstico del tiempo para el día de mañana sábado, mínima de 5, máxima de 15 grados, con cielo parcialmente nublado, yendo a despejado. Para el domingo tendremos una mínima de 6 el día para votar, mínima de 6, máxima de 16, con un día que será con cielo algo nublado. Gracias María Belén Dipsa, hasta el próximo viernes. Hasta el viernes que viene, un saludo muy grande para Mariana Licaris y Karina también, y un saludo para mi familia que nos está escuchando. Y también a los radio oyentes, que son ellos los que nos acompañan viernes tras viernes. Exactamente, un beso para Mónica Cervantes también. Claro que sí, hasta el próximo viernes, Mini Dipsa. Hasta el próximo viernes, y antes de cerrar, las leonas se quedaron con el dorado y pasaje a Tokio, así que se van para Tokio las chicas al mundial, felicitaciones. La verdad que una garra le ponen las leonas increíbles. Ya lo creo, ya lo creo, muy bien. Por eso son leonas. Sí, son leonas, claro que sí. Así que un beso enorme para todos, y bueno, gracias por acompañarnos. Perfecto, entonces, gracias Gerardo, subirán a la puesta en el aire. Como siempre, amigos, que les habla Oscar Di Profio. Les digo, gracias por compartir esta edición federal de Tiempo de Vivir, a través de Ecomedios, AM1220, Cadena de Radios y para todo el país. Quédense en el dial, ya en instantes, continuará la programación de Nuestra Casa con Esteban Cafo y Placeres Divinos. Faltan escasos segundos para la hora 21 en la República Argentina. Ya llegan las 21. Chao, hasta el viernes que viene. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.